vamos a ver los saladeros hoy fáciles de hacer un barril lo que hacemos es hacer una muesca de las mitades ven y filmémoslo cerca tomamos el barril y ponemos la mitad entonces queda rayamos hacia el centro cortamos con un machete caliente y dejamos esta tapa es la parte que va a tapar el agua esta va a servir como una visera de gorra y ponemos cuatro tornillos arriba se hace hacerle un orificio a los tapones y poner una cadena lo que esto hace es que no se moje la sala se llena esto de minerales y ya se pasa, se cuelga en los potreros todos esos barriles viejos que tienen hoyos, esta es la mejor opción